Queridos amigos, el 25 de mayo, dos días antes de la primera vuelta electoral de Colombia, en que quedaron Duque y Petro para enfrentarse el 17 de junio, el presidente Juan Manuel Santos se dirigió a la nación solemnemente para anunciarle que su país se había convertido en socio global de la OTAN, por ahora el primero y único de América Latina. ¿Por qué lo hizo? Bueno, por dos razones. Primero, para demostrar que su gobierno nada tiene que ver con las narcoberrillas de la FARC, pese a los acuerdos de paz, y por eso las potencias occidentales lo han invitado. Y en segundo lugar, y es muy importante, para relanzar la mustia candidatura de Humberto de la Calle y del Partido Liberal. Pero nada de eso tuvo el menor efecto en las elecciones. A los colombianos les trajo sin cuidado la asociación a la OTAN y Humberto de la Calle apenas sacó el 2% de los votos. Juan Manuel Santos, aunque no aspiraba, también sufrió una aplastante derrota electoral. Además, la prensa indagó en qué era eso de ser socio global de la OTAN, dado que en los documentos de atención al organismo se declaraba tajantemente que se trata de una organización europea más Estados Unidos y Canadá. En definitiva, es un apoyo político que no compromete a sus socios, puesto que además de Colombia, pertenecen naciones tan disímiles y diferentes como Afganistán, Irak, Mongolia y Pakistán, junto a otros países occidentales, aunque estén en el Pacífico, como Australia, Nueva Zelanda e incluso Japón. Más importante que la pertenencia a la OTAN, aunque sea en un alero de la OTAN, es la incorporación de Colombia a la OCDE, también anunciada por el presidente Santos, una organización llamada de las buenas prácticas, dedicada a la cooperación y al desarrollo, aunque en ella estén países como México y Brasil, podridos por la corrupción y el clientelismo. La OCDE, a la que pertenecen todas las naciones importantes del mundo, sin embargo, en su afán de ampliar el número de socios, ya no pone requisitos ideológicos o morales. Rusia es candidata a pertenecer a la organización. En todo caso, es muy positivo que Colombia esté dentro del grupo. Es algo que favorecerá al país, pero sobre todo si a partir del 17 de junio los colombianos eligen a Duque, quien tiene experiencia en las organizaciones internacionales. Con Petro sería terrible la situación. Les habló Carlos Alberto Montaner.